Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 4 de septiembre, recordaremos a Santa Rosalía Virgen dedicada a la oración y a la penitencia en Palermo Isla de Sicilia De joven ya su generosidad y piedad Eran reconocidas y admiradas por la población de esta famosa isla Se ha hecho muy conocida esta santa En la piedad y religiosidad popular Pues a ella se le invoca contra las pestes Pidamos al buen Dios Que por intercesión de Santa Rosalía La humanidad entera sea apartada De tantos males que le azotan Entrao El Santỏ El Santor Em47 El Santor El Santor Gracias por ver el video